¡Gracias, gracias! Vamos a dar caña, ¿eh? Que tengo un mensaje muy importante para todos estos. Aquí no se puede fumar. Háme pesado que quiero escuchar a Joselito. Yo sé que eso no es tabaco. Es un canuto. Quiero que todos ustedes sepan lo que pronto va a pasar. Porque se monta una fiesta con consecuencias sin controlas. Van desde todos los lugares que entren de la vez para acordar. Pero eso es un caso, ¿no? ¡Uf! Dicen que así se llegan para la gran fiesta de la publicidad. Así, pues sí. Sí, sí, que es un caso, ¿eh? Además de lo auténtico. Que se venga de farra. Que vaya echando, reservando los billetes. ¡Hostia puta! Los billetes se me han olvidado. Que pa'l final todo se deja. Y os van quitando y os van quitando, desplumando los hoteles. Ay, si quisieras, a esta fiesta viene cualquiera. Piensa que sin premio por lo menos en ti quedará la borrachera. ¡Viva, Dios mío! ¡Viva! ¡Viva, Dios mío! ¡Viva! ¡Viva Marvalino! ¡No!